Muy bien, muy bien, escucha esto. Disculpa, ¿en dónde me registro? Ah, veo que tienes una espada. Yo también tengo. Son muy varoniles, ¿no? Lo estoy ensayando. ¿A quién quiero engañar? Necesitaré de un milagro para entrar al ejército. ¿Escuché que alguien solicitó un milagro? ¡Quiero oírte decir yo! ¡Ya! Con eso me basta. Un fantasma. Prepárate, Mulán. Tu salvación dragonaria está aquí. Yo he sido enviado por tus ancestros para guiarte en esta mascarada. Vamos, si quieres quedarte, trabaja. Así que escucha lo que digo. Si el ejército descubre que eres una chica, tu castigo será la muerte. ¿Quién eres tú? ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? ¡Soy el guardián de almas perdidas! ¡Yo soy el poderoso! ¡El simpático! ¡El indestructible Mushu! ¡Qué producción, eh! Mis ancestros se enviaron a ayudarme. ¡Oye! Eres tan... Impactante, inspirador... Chiquito. ¡Claro! Soy de bolsillo para su conveniencia. Si viniera en tamaño normal, tu vaca moriría de miedo. Échate, Clarabella. Mis poderes van más allá de tu imaginación mortal. Por ejemplo, mis ojos pueden ver a través de tu armadura. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú, vaca! ¡Des... ¡Basta! Perdona, perdona. Es que estoy nerviosa. Nunca había hecho esto. Entonces tendrás que confiar en mí. Y no vuelvas a golpearme. ¿Entendiste? Muy bien. Bien, amigos, el espectáculo va a empezar. Crick y las maletas. ¡Muévete, vaca! ¡Muévete!